Y ya estamos de regreso con más encuentro informativo y en este caso para meternos en la columna que nos trae nuestra compañera Cristina Cabral cada martes para hablar de comunicación y educación. Buenas noches Cris, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, en este caso para traer algo que quienes ven en TV o escuchan la radio conocerán, que es la trayectoria de Arrodar Escuelas, que es un programa dentro del Ministerio de Educación de la provincia que el año pasado cumplió 10 años. Este programa lo que hace es conectar a todas las producciones audiovisuales que se hacen en las escuelas rionegrinas, desde los jardines, los primeros jardines de la primera infancia, hasta las escuelas secundarias, también las escuelas para personas adultas. Es decir, que hay un montón de producciones que durante estos 10 años se han ido recolectando y también ha ido formando mucha gente. Fueron, por ejemplo, el año pasado un récord, la presentación que se hizo en el Arrodar Escuela en el festival del año pasado, más de 185 producciones se presentaron de todos los sectores de la provincia para este festival. Se hizo un festival que iba recorriendo distintas sedes, 17 sedes en todas las provincias, presentando la producción de niños, niñas, adolescentes y personas adultas con distintas temáticas. Este proyecto que es tan importante y que es además conocido a nivel nacional para quienes hacen producción audiovisual en las escuelas, está en crisis y este año podría no convocarse. Lamentamos muchísimo esta situación porque las escuelas siguen produciendo, pero lo que hace el Ministerio es articular todo eso, porque muchas veces lo que se hace en las escuelas queda al interior de las escuelas y no se comparte. Y compartirlo a través de las pantallas, por ejemplo, en los ciclos que se proyectaron en Canal 10, en el Canal Provincial, que también hemos proyectado aquí en NTV. Ustedes han visto producciones de las escuelas rodando por nuestra pantalla también. Todo eso, más los festivales, más la formación de chicos que ya han sido formados como jurados, porque dentro de las escuelas que hay en la provincia de Río Negro, con modalidad audiovisual, se ha formado el INCA, el Instituto Nacional de Cine, formó y colaboró en la formación de chicos que elegían, dentro de toda esta cantidad de audiovisuales que había en las escuelas, elegían y seleccionaban con criterios, además de ver esos documentales o esas producciones, seleccionarlas, entregar los premios. Era toda una movida muy hermosa que creemos que es muy necesaria que se sostenga. El recorte que se está produciendo a nivel nacional y a nivel provincial para estos proyectos, proyectos de arte, de comunicación, de producción audiovisual, es muy grave y creemos que es necesario sostenerlo porque lo valoramos como un espacio de ciudadanía, de muchos niños y adolescentes que producen cosas preciosas. Veamos un poquito de lo que sucedió el año pasado con Arrodar Escuelas y que bueno, es lo que este año está con un signo de pregunta, qué va a pasar con este programa. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros. Ya no quiero más promesas de tus labios. ¿Qué le ha hecho usted? Mi padre es que lo otro noto. No está malo como lo dicen. Sí, tengo una idea. Hagamos un libro de Cusco, para todos no lo tengan miedo. Chicos, ¿alguien sabe si viene el tren este sábado? No sé. Sí, sí, señor, viene este sábado. ¿Saben de dónde viene el tren mañana? Viene del Maitén, recorre 50 kilómetros y demora una hora. ¿Y quiénes viajan en el tren? Son turistas que vienen a conocer nuestros pueblos y nuestras casas. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. Que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Es hermoso lo que producen los chicos, las chicas en las escuelas, con los docentes. Y es muy importante que el Ministerio de Educación acompañe estas experiencias, como lo ha hecho hasta ahora con un equipo de personas súper comprometidas con esto. Porque quienes vienen trabajando en esto lo hacen con un compromiso, con un acercamiento muy profundo con la gente que está en las escuelas, con los chicos. Y los festivales, estos que veíamos recién, también han capacitado y han colaborado también. Porque los premios de la Rodar Escuela eran cámaras o elementos que después de las escuelas les beneficiaba para poder seguir produciendo. Así que vamos a seguir tratando este tema. Hoy no pudo estar con nosotros una docente de Bariloche, que es alguien que ha venido participando. Así que ya vamos a estar hablando con ella y también con gente del Ministerio de Educación. A ver qué pasa con este proyecto tan importante para lo que es, no es la producción audiovisual solamente, sino... El trabajo, ¿no? Que implica pensar a las peques, los peques bailando, ¿no? Todo ese trabajo de pensar qué hacer, de después realizarlo. Y porque no también les puede sembrar en ellos y en ellas algo para que quieran para su futuro también, ¿no? Sí, aparte, como vemos ahí, está vinculado con el arte, con la expresión corporal, con la producción, con cuestiones de producción gráfica, plástica, con la historia, con las reflexiones sobre, por ejemplo, sobre la cuestión del trabajo, que era algo que veíamos recién. Así que, bueno, lo dejamos como una pregunta. ¿Qué va a pasar con Arrodar Escuelas? ¿Cuál va a ser la continuidad de las políticas sobre comunicación y educación y producción audiovisual en las escuelas donde Río Negro mostraba con orgullo este trabajo? Recordemos que hasta el año pasado, como dijimos, fueron 10 años de Arrodar Escuelas donde es un ejemplo a nivel nacional de acompañamiento de la producción audiovisual en los distintos niveles de educación. Así que, aspiramos a que se revea esto y que vuelva a Rodar Escuelas, que vuelva la producción audiovisual acompañada por políticas desde el Estado y desde el Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Y, por supuesto, como decías, estaremos atentas y atentos a esto. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.